Es hermoso. Una loca bárbara. Nos fuimos a cenar a dos restaurantes distintos. Cenamos en uno. Después el postre lo comemos en otro. Ah, pero qué nivel. Una joda. ¿Qué más te puedo decir de nuestra noche en Milán? Conocí el departamento de Wanda. O sea, habíamos ido para... Porque era la semana de la moda en Milán. Teníamos un par de reuniones y cosas... Laborales. Laborales. Y aprovechamos. Y aprovechamos para yo conocer su departamento. Y bueno, nada, comer en Italia, ¿viste? Que está divino. Por favor. La pasamos divino. La verdad, nos lo merecíamos después de los siete chicos. Ahora no sé qué nos merecemos directamente. Ahora, vos viviste en Europa un tiempo. Un tiempo. Y bueno, tu hermana vive allá hace mucho por razones obvias. ¿Te planteaste en algún momento vivir en Europa? Ya con tu pareja y con tus hijos. La verdad que no. Nunca. O sea, obviamente que estás ahí y como que me dicen, tipo, ¿por qué no te venís a hacer algo? Pero yo amo vivir en Argentina. O sea, con todo lo que me pesa de todas las cosas que pasan en Argentina y que uno está en el semáforo y tiene que tener cuidado que no te rompan el vidrio. Y todo lo que pasa, realmente me gusta vivir acá. Y no me veo viviendo afuera. Y mirá que me lo dice un montón de gente, tipo, ay, tu hermana. Pero tampoco voy a vivir de mi hermana, ¿no? Tipo, mi laburo, yo a todo el mundo le digo, yo laburo en pesos, o sea, mi trabajo y soy conocida y todo lo que hago lo hago acá. No me imagino. No, pero de verdad, no sé si lo hablamos en aquel momento, pero vos podrías trabajar en la tele en España perfectamente. Bueno, trabajé. Me duró un mes el programa. Pero lo intenté. Podrías trabajar y además sos empresaria y seguís con la cosmética que podés estar en cualquier lado. Bueno, ahí es una idea, llevar la marca a España. Pero bueno, no sé, ahí sería otra cosa. La verdad que a mí me gusta mucho vivir acá. Soy muy arraigada de mis costumbres en Argentina, de mis amigas, de mi rutina. No sé, me gusta la vida que tengo acá. O sea, no me imagino viviendo afuera. Por más de que en un momento estaba gran parte de mi familia, porque mi mamá estaba afuera, mi hermana. Bueno, y Jaco es austríaco, o sea que tranquilamente podría volver. Claro, o ir a vivir a África. No, te juro que cada vez que le digo, Gordi, no me virías afuera. Si vivo en algún lado, nos vamos a África. Pero viste cómo es el tipo. Entonces prefiero quedarme en Argentina. Pero no olvidaste. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ahora vamos a seguir hablando.